Muy buenos días, pueblo de Nicaragua. Esta mañana estamos desde la División de Relaciones Públicas, Jefatura de la Policía Nacional, Complejo Policial, Faustino Ruiz, para presentar a todas y todos ustedes el reporte semanal del Plan Nacional de Emergencia Avial del período que corresponde del lunes 9 de septiembre hasta el domingo 15 de septiembre del año 2024. Nuestra Policía Nacional, por supuesto, a propósito de la conmemoración de 45 años de constitución de este cuerpo policial, 45 años sirviendo a nuestra población, a nuestras familias y comunidades nicaragüenses, continúa esforzándose por proveer con las instrucciones respectivas de nuestra Jefatura Suprema y dentro de la estrategia de seguridad de nuestro buen gobierno, proveer seguridad soberana, seguridad humana, seguridad ciudadana. Y parte de esa seguridad ciudadana es la seguridad vial, para que las y los nicaragüenses puedan desplazarse por las carreteras, por las calles de nuestro país, con seguridad, con tranquilidad. Y por eso es que desarrollamos este Plan de Emergencia Avial y la campaña para la protección de la vida de los y las motociclistas con el lema Salva Tu Vida. Las acciones educativas que continuamos desarrollando constituyen los seminarios, la presentación, la lectura, el estudio de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida. En esta semana, con 34.283 protagonistas, ya llevamos más de 3 millones y medio de protagonistas que están estudiando y memorizando esta Cartilla, haciendo la parte de su vida cotidiana. También las charlas que, cuando visitamos las terminales de buses, las paradas de buses, los mercados, y cuando realizamos las asambleas con nuestra comunidad, en las visitas casa a casa, que son más de 2.300 las realizadas en esta semana, interactuamos con más de 24.000 personas. Acciones preventivas. Estamos fortaleciendo la presencia policial de los agentes de tránsito en 74 tramos de carretera, que son los prioritarios por la cantidad de accidentes con personas fallecidas en estos tramos de carretera. Los estamos priorizando con mayor presencia policial, con alcoholímetros, con radares de velocidad, pero, sobre todo, educando e informando a nuestra población, sobre todo, principalmente, a los y las conductoras. Realizamos 4.651 inspecciones técnico-mecánicas para garantizar el estado óptimo de las condiciones mecánicas de los vehículos que se están conduciendo, tanto por el transporte selectivo, como el colectivo de pasajeros y de vehículos particulares. Realizamos regulación del tránsito, 9.224 actividades en centros educativos, ¿verdad?, en esta semana que pasó, porque en esta semana actual estamos de vacaciones, también en los centros escolares, y para garantizar que los estudiantes, los alumnos y alumnas salgan y entren con seguridad, con tranquilidad, de sus respectivos centros educativos, no solo los alumnos, sino también los padres de familia, el personal docente y el personal administrativo. Dentro de la Campaña Nacional para la Protección de la Vida de los y las motociclistas, con el EMA Salva Tu Vida, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, que fue este pasado domingo, hemos suspendido 34.509 licencias de conductores por las principales infracciones que constituyen las causales de accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas. Llevamos 4.570 detenidos, son conductores y conductoras que en estado de ebriedad arriesgan su vida y la de los demás usuarios de la vía pública, por eso los retenemos durante 48 horas, se los entregamos a sus familiares con su respectiva conversación para convencerlos de la responsabilidad que deben de tener cuando están al volante. Hemos, esta semana, suspendido 309 licencias y 109 detenidos. Continuamos con los planes cierres de municipios y variantes operativas, sobre todo en los fines de semana, 1.315 vehículos requisados, 1.436 pruebas de alcoholemia, incrementando nuestra presencia en cada uno de los 153 municipios que constituyen la geografía nacional nicaragüense. ¿Cómo estamos con las personas fallecidas? Un importante llamado a toda nuestra población, a todas las instituciones, a todos los secretarios y secretarias políticas. Al mes de septiembre, a la fecha de hoy, 17 de septiembre, llevamos menos 22 personas fallecidas, menos 148 personas lesionadas. Este es un gran esfuerzo que nosotros estamos realizando porque constituye el esfuerzo en articulación, en coordinación, en comunicación con los y las protagonistas, con las instituciones de nuestro buen gobierno, con las alcaldías municipales de los 153 municipios, y todos y todas estamos involucradas en este esfuerzo. El año pasado terminamos con 1.027 personas fallecidas. La meta es que este año haya menos personas fallecidas, menos personas lesionadas. Y creemos que esto se puede lograr con la conciencia y con la participación activa, consciente, responsable, precavida de todos y todas las usuarias de la vía pública. No solamente con medidas coercitivas que aplica nuestra Policía Nacional cuando no hay más remedio. Siempre comparando, en los fallecidos, en el 2024 llevamos 341 personas fallecidas en relación al año 2023. 394, esto nos da una diferencia de menos 53 personas fallecidas en accidentes de tránsito con motocicletas. ¿Por qué resaltamos esto? Porque hemos reducido la cantidad de personas fallecidas en motocicletas. Estábamos hace unos meses con el 57%, hoy estamos en el 51.4% y la tendencia siempre es a la reducción. Recordemos que las motocicletas son de los vehículos más vulnerables en la vía pública. También las caponeras, que son motocicletas, por eso hemos inspeccionado hasta el día de hoy 28.186 unidades, visitando corredores para controlar operativamente la operación de estos medios de transporte, verificando sus documentos y otorgando permisos a los que ya están vencidos, aplicando las medidas restrictivas que corresponden. Y, dentro de esta medida coercitiva, 32 multas, dos traslados a depósitos del Intrama, en el caso de Managua, por distintas infracciones, que son laborar fuera del corredor establecido, con permiso de operación vencido, con inspección técnico-mecánica vencida, utilizando equipos de sonido que alteran la salud de los y las pasajeras, y algunos casos extremos que no portan ningún tipo de documento que acredite la titularidad del vehículo ni la facultad de poder conducirlo. De esta manera, y en este periodo de vacaciones, hacemos el llamado a todos los pobladores, las pobladoras, a que actuemos con responsabilidad, con precaución, que tomemos las medidas de seguridad pertinentes para contribuir, de esta manera, a la seguridad del tránsito, que deviene en una mayor seguridad ciudadana y que los principales beneficiarios son las personas, las familias y las comunidades nicaragüenses. Tengan todos y todas muy buenos días.